Inició la cuenta regresiva para la celebración de la Copa Mundial de la Unión Internacional de Triatlón, ITU, Huatulco 2015, que se llevará a cabo el 14 de junio con la asistencia de aproximadamente 1.000 competidores de 34 países. El certamen sigue dos aristas importantes, generará una importante derrama económica en Huatulco y en lo deportivo, otorgará puntos para la clasificación mundial ITU, principal criterio para la clasificación para Río 2016. Para este año que vivirá su octava edición, se tiene confirmada la asistencia de triatletas de 34 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África. La delegación mexicana estará presente con un poderoso equipo comandado por Cristian Grajales, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y actualmente ocupa la novena posición mundial de Claudia Rivas, olímpica también en 2012 y medalla de plata en Huatulco 2014. Además, de acuerdo con los organizadores de la Copa Mundial de Triatlón, ITU, Huatulco 2015, será el último evento de preparación para los atletas mexicanos rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Para MBM Deportes, Jair Toledo.